Es difícil hablar de Mystic River porque es una película hecha por Clint Eastwood. Clint Eastwood. ¿Quién es Clint Eastwood? Es un actor, director, productor y compositor estadounidense. El amigo Clint Eastwood. Bueno, el amigo Clint Eastwood tiene trabajando en el año 55. Actor, músico, productor, director. En el 56 trabajó a full. Parece que la cosa se vino más o menos del 56, 64, 65, 66. El bueno, el malo y el feo. Bueno, como vemos, el tipo se ha desarrollado totalmente. Es productor, músico, hace música para sus películas, las produce, las dirige y las actúa. Y lo hace bien. Bueno, el estilo de Clint Eastwood es un poco a mi gusto. Es un aspecto muy clásico, ¿no? Muy clásico. Se siente mucho el teatro, ¿no? La teatralidad. En esta película también se siente mucho eso. El tema de que tú sabes que los actores están actuando bien. Pero no dices cómo creó el personaje, ¿no? Qué personaje, ¿no? Este, ¿no? Es una película que está hecha para los actores, para que hablen, para que tengan momentos dramáticos todos, ¿no? Y bueno, una película hecha para los Oscars, ¿no? En realidad. Como pueden ver, le fue muy bien a la película. Ganó de todo, ¿no? Presupuesto de 30 millones hicieron azul. No puedo decir estas cifras astronómicas. Bueno. Vamos a ver. El tema con la película. Yo cuando la vi en el 2006, 2005 con mi abuela, nos pareció aburrida. Sabemos que las actuaciones son buenas. Sabemos que la planilla, la plantilla de actores es alucinante. En ese momento eran los mejores actores de Hollywood, ¿no? Y bueno, Jean-Pençois estaba luchando ahí para hacer cosas, este... Para ganarse un nombre, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa? Que son dos cosas que pasan en la película, que es un drama. Por un lado, tenemos un padre que busca al asesino de su hija adolescente antes que la policía lo atrape. Él quiere atraparlo y hacer justicia por sus propias manos, ¿no? Ese es, digamos, el primer lado de la trama. Y el segundo lado es un policial, ¿no? El amigo de él, pues son tres amigos. El sospechoso, la víctima de la muerte de la hija y el policía, ¿no? Que lo busca. Los tres son amigos y uno de ellos fue violado en la niñez, ¿no? El que es el acusado. Bueno, y bueno, los policías se mandan una investigación que lo que hace es más bien pintar al asesino, digamos, al violento, a quien sería el padre de la chica que matan, ¿no? El padre de la chica que matan es un gánster y tiene cierto poder político en el vecindario. Ahora tiene una familia con dos hijas, con otra mujer, porque se murió su primera mujer y esta hija era de la primera mujer, la hija que asesinaron, ¿no? Entonces, la investigación encuentra que él había matado a alguien que lo había, digamos, que le había tirado dedos, ¿no? Que lo había acusado. Lo mata y hacía que, de alguna forma, este personaje muerto le envíe dinero a su hijo, ¿no? Este hijo resulta siendo el enamorado de la hija muerta y los asesinos resultan siendo el hermano del novio, que es mudo, convenientemente, con el amiguito, pues, ¿no? En la mala compañía, ¿no? Entonces, este, finalmente, pues, no hay forma que se dé la venganza porque, bueno, es amigo de él, habla con él, pero ¿qué pasa con Tim Robbins, con Dave, con el tipo violado, traumado, que esa misma noche que murió la chica, él llega a su casa con sangre y dice haber matado a un pedófilo, ¿no? Porque él fue abusado, entonces, este, tenía muchas cosas en la cabeza. Entonces, por el lado de Robbins, él tiene el drama de creer haber matado, de, bueno, él sabe que ha matado a alguien porque mató al pedófilo, lo golpeó, bueno, él sabe que lo ha matado, pero él juega las escondidas con esto y dice, no sé si ha matado a alguien, no sé si lo he matado, si sí, mi cabeza no está bien, mi cabeza no está bien. Sin embargo, sigue siendo un muy buen padre con su hijo de unos 11 años, ¿no? Su esposa tiene dudas y finalmente es ella la que le dice a Sean Penn que ella cree que sí, que el esposo es el asesino de la hija, ¿no? Y bueno, Sean Penn, Jimmy, en este caso, lo mata y lo tiene al río, ¿no? Y al otro día el amigo va y le dice, bueno, encontramos a los asesinos y también hemos encontrado el cuerpo de un pedófilo, ¿no? Así que estamos buscándolo a Dave, ¿qué sabes de Dave? ¿Cuándo lo viste, no? Y bueno, hay una escena ahí en la película en la que le dice, la última vez que lo vi fue en esta avenida, y no sé, en un auto, ¿no? Cuando lo llevaron a un pedófilo, ¿no? Y se lo llevaron a un auto. Pero le dice, o sea, prácticamente le da a entender, pues, es más, le dice, llegaste muy tarde, ¿no? O sea, si lo hubieras hecho más rápido, ¿no? Y bueno, el policía no lo arregla ni nada, porque no tiene pruebas. Y al otro día hay un desfile, ¿no? Antes de esto, el asesino, digamos, Sean Penn, el asesino de Dave, del inocente, del amigo de toda la vida, que vivían todos en el barrio también, bueno, le dice a la mujer que había matado al hombre equivocado, y la mujer lo apaña, ¿no? Le dice, no pasa nada, es un fuerte, y esto, y se pone medio hasta sexual, ¿no? Una escena muy rara. Y bueno, la última, bueno, la última escena es un desfile con muchas banderas americanas ahí, y la mujer que dice, pues, la mujer de Dave, que dice que ella pensaba que era el marido, ahora lo busca desesperada, ¿no? Que no sabe dónde está, que no ha llegado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A mí me, la película siempre me supo, ¿cómo es que una esposa traiciona así al marido, no? ¿Con qué condiciones? Yo creo que el drama es ella, ¿no? Para mí, eso es lo que siempre quedó dentro de mí. Y en ese tiempo yo no tenía nada que ver con el cine, en el 2006 yo estaba estudiando Ingeniería del Sistema. Pero siempre pensé, ¿cómo es que ella lo traiciona, no? Entonces, siempre me quedó esa duda en la película, y ahora que me pongo a revisar la película, esa película tiene, viene de un libro, de un libro escrito por el señor Dennis Lehan. Él también escribió Sugar Island, y, bueno, este, es un muy buen escritor, ¿no? Pueden buscar su, ha hecho muchas cosas, trabaja bastante, es bastante prolífico, miren todo lo que ha hecho. El que hizo el guión, lo adaptó al cine, fue Brian Helhan, que arrancó su carrera, digamos, con Elm Street. Y, bueno, todo esto es un poco... terror. Luego hizo L.A. Confidential, que le fue súper bien en el 97, ganó de todo, lo felicitaron todos. Fue su año. Y volvió a hacer su año con Misty River, ¿no? ¿Quién soy yo para decir que esta gente no sabe lo que hacen? No soy nadie. Bueno, Misty River, como le digo, ganó muchas cosas. Y esas preguntas que les acabo de hacer, él es Don Stern, el que le hace la cinematografía a la película, porque está muy bien hecha la película. Como les digo, en mi opinión hay un problema de guión, y hay un problema de... O sea, no cierra la película, no termina cerrada. Las actuaciones son muy buenas, dentro de lo que es el cine clásico, ¿no? O sea, son rígidas. Nos damos cuenta en la escena en que habla Sean Penn con Tim Robbins. Esta escena. Y son planos contra planos que van cerrándose en Sean Penn y lo dejan a Tim Robbins, pero son cuatro minutos muy aburridos. Lamentablemente, muy aburridos. Porque no hay mucho que hacer. En realidad, el cine es movimiento, ¿no? Y ese momento es el más aburrido de la película, para mí. Este también, esta escena es muy Broadway, ¿no? Vemos acá este policía totalmente echado, así, ¿no? O sea, para que puedan, porque se nota que hay dos cámaras que lo agarran a él. Acá vemos una, y vemos nuevamente el policía totalmente echado, ¿no? Tirado hacia abajo, sin gorra y todo. Obviamente, pues, para que lo podamos ver a él, ¿no? Pero nos damos cuenta de la ridiculez de la toma. Aquí, ¿no? Tanta gente para agarrar a Sean Penn, no hay testigos, y si vemos la película, este tipo de acá se pone a correr por todos lados. Esta escena no es buena. No es buena. Yo sé que ese día llevaron la drúa al parque, y con esa misma drúa hicieron la escena que le sigue, que tiene el mismo color de plano, que es el cuerpo de la hija muerta, y luego gira y va un blanco, ¿no? Que luego, entendemos que es el final de la primera parte, y luego, cuando se da la muerte de Dave, también la cámara gira de la misma forma, y va un... Bueno, perdón, cuando se da la muerte de Dave, va un blanco otra vez, ¿no? Entonces entendemos que terminó el segundo acto. Pero, aquí, en esta, termina en un cenital, que el cenital es un plano general ya, y va otro general. Entonces, aunque le hacen una transición, este, cruzada, ¿no? O sea, una disolución, no me acuerdo, ¿sí? Pero bueno, digamos que es una difuminación, ¿no? O sea, va de una escena a otra, enlazada, transición encadenada, ¿sí? Bueno, igual son dos planos amplios, ¿no? Entonces la tensión se pierde totalmente, el plano amplio te pierde tensión, el plano de acuerdo te da tensión. Pero bueno, que querían hacerlo así, creo, a mí me parece que esta escena está de más, porque se ve también muy ridícula como el tipo de traje gris anda corriendo, entonces se ve que está muy hecha, al ya, hay que ponerlo, al que mira el cine, no, no, personalmente no me gusta. Otra escena que, bueno, esta escena, lo que pasó es que hice este video con escenas de la película y rápidamente la Warner prácticamente me trajo un helicóptero, ¿no? Me bloquearon todo y me dijeron que, bueno, pude ponerla, ¿no? Y eso que tengo otros videos donde uso imágenes de película y me han bloqueado la monetización que... Pero bueno, esta es la escena en que ella le dice, pues, que ella cree que es el marido, ¿no? ¿Qué hace que una mujer le diga al mafioso que está buscando cobrar venganza a la muerte de la hija que el marido es, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta es la parte en que ella le habla como Lady Macbeth, ¿no? Luego lo vamos a ver. Bueno, la cinematografía, John Stern, es muy buena, John Stern ha trabajado, como vemos, con Clint Eastwood, parece que él lo descubrió, ¿no? Bueno, como vemos, este, desde el 2018, ¿no? Clint Eastwood, Clint Eastwood, Clint Eastwood, Clint Eastwood, trabajo mucho con Clint Eastwood, ¿no? Muy buen cinematógrafo, y Joe Cox, ya lo vimos, pero no, hizo también muchas cosas con Clint Eastwood, del 2008 al 2011, Clint Eastwood fue su mejor amigo, también acá, en el 2003, bueno, esto ya lo vimos, 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 ahora sí, vamos a esto que me interesa, Lady Macbeth, Lady Macbeth, Macbeth le dice, no, bla, 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 que tenía un terror, porque él había soñado, bueno, estaba con los remordimientos, y la culpa de haber matado, ¿no? Entonces, le dice, este, Lady Macbeth, dame saludada, están como muertos, parecen estatuas, eres un, como el niño, quien le asustra, fíjole el diablo, yo mancharé de sangre, la cara de esos guardias, ¿no? O sea, ella está, totalmente loca, ¿no? Lady Macbeth, y bueno, en el, en la novela, que esta es la novela, nada más y nada menos que 424 páginas, que tuve que leer algunas y pasar así nomás otras, muy bien escrita, yo no tengo un nivel de inglés como para poder disfrutarla, ¿no? Pero bueno, en la página 339, hablamos de la escena que yo les digo de cómo le, por qué le esposa, ese es el libro, ese libro, me fue a buscar respuestas en el libro, porque Clint Eastwood no tiene la culpa, Clint Eastwood, le dieron el guión, él no tiene crédito de guionista, él es músico, productor, director, actor, y no se pone guionista por algo, si hubiera puesto un poco por ciento, se hubiera puesto, que es Clint Eastwood, ¿verdad? Clint Eastwood. Bueno, acá, acá, dice, Celeste se llama la mujer, Celeste le cuenta que pasó, o sea, está en un barrio, entonces se ven con frecuencia, él está en el pórtico, ella pasa, bueno, acá es diferente la escena en la novela, pero bueno, le dice que estuvo en un hotel con Michael, con otra persona, y Jim le dice, bueno, está bien, y le dice, no sé Jim, no, creo que voy a dejar de ir, ¿no? Entonces, este, es como que le está diciendo a un amigo, que lo va a dejar a su mejor amigo también, ¿no? Entonces, él le dice, vas a dejar de ir, bueno, bla, 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 y le dice, él está actuando como loco, él no es el mismo, me está empezando a asustar, y bueno, acá hablé un poco, que Jimmy era, era como el sex símbolo, ahí porque se subía a los postes de teléfono, y bueno, entonces hay también, como que Jimmy es una figura muy, muy, no sé, tiene como un atractivo, ¿no? También muy sexual, sensual, ¿no? La novela puede ir a otros lados, ¿no? Que el guión no recoge, ¿no? Bueno, entonces, este, en un momento Celeste, siente un poco de pena por el, por el esposo, y comienza a, y finalmente, le cuenta, pues que, que ese día, le llegó como otra sangre en las manos, y que no sabe, y finalmente, le dice lo de los vampiros, que el tipo se puso a hablar de vampiros, que está loco, bueno, finalmente, le dice, y le pregunto si tenía, si todavía tiene la ropa, de ese día, es mucho más largo, o sea, Jimmy, le pregunta más cosas, indaga, y la ropa de ese día, y qué más pasó, y tú qué crees, es más la indagación de Jimmy, Y ella se deja llevar, ¿no? o sea, hay una parte, pensé que, que, la noche anterior, me iba a morder, ¿no? O sea, estaba muy asustada, diga, ¿no? Entonces, en un momento, finalmente le dice, ¿tú crees que Dave mató a Kathy? Y Celeste, feel the answer rumbled up through her body, como un vómito, ¿no? Dice, sí, sí, creo, ¿no? Y Jimmy se queda así como este, y Celeste dice, Jimmy, se da cuenta, dice, ayúdame Dios, o sea, ella está muy, tocada por el tema, eh, ¿qué pasa en el guión? En el guión, mmm, me cuenta un poco, ¿no? Que quiere, eh, que quiere dejar a, a Dave, dice, está como loco, ¿no? Y habla de, que a veces le habían llegado a la policía, bla, 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 y acá le cuenta que le había llegado a dar el departamento, y... finalmente le dice, ¿tú crees que, mi mamá que mató a, a Kate? sí le dice y Celeste lo mira finalmente sin poder decirlo verbalmente y ella finalmente dice sí con la cabeza ¿qué es este problema? no nos asegura entonces parece que el tipo actúa apresuradamente entonces este ¿y en qué momento Celeste quiere porque qué pasa hasta en el mismo libro ella dice que él es un gran padre en una parte dice que ha sido el mejor padre para su hijo y bueno todo esto ¿qué pasa en el libro? que tampoco está en el guión Dave estaba sintiendo deseos homosexuales también y ganas de ser pedófilo entonces eso no está en el guión pero sí está en el libro después a ver me ha costado mucho este video disfrútenlo 379 acá esta es la parte en que matan a Dave él le dice le dice ¿quieres vivir? dime que mataste a Katie y bueno él no quiere no quiere morir y le dice bueno acá está el tema ¿por qué mataste al pedófilo? porque no le creían entonces le dice porque tenía miedo de convertirme en él y dice odio este corazón y no sé cosas del espíritu que acá no puedo decir la verdad como que él siente ese deseo ¿no? este pedófilo ¿no? que no está en el guión no bueno aquí lo matan y todo y es totalmente igual que la película ¿no? en el guión está en la 121 acá acá él le dice ¿por qué la mata? acá está lo del niño acá le dice pues ¿no? que que quiere irse a su casa con su esposa y con su hijo ¿no? le ruea por su vida ¿no? y bueno lo mata ¿no? entonces no dice en ningún momento que él se está convirtiendo en un pedófilo no dice en ningún momento bueno entonces este ¿qué pasa con todo este floro? es difícil ¿no? es difícil de creer en el en el libro es difícil de creer porque la porque la esposa en la película Bale dice sí yo creo que él es el asesino y el otro Bale la mata ¿no? obviamente esto pasa es una es una situación dramática de falsa acusación ¿verdad? en crónica de una muerte anunciada todo el mundo sabe que lo van a matar ¿no? de García Márquez acá también acá también sabemos que nosotros sabemos que lo va a matar a Dave que el amigo lo va a matar a Dave todos lo sabemos solamente queremos saber quién mató a la chica ¿no? entonces la novela falla en eso ¿no? en que en la crónica de una muerte anunciada el único que no sabía que lo iban a matar era él todo el mundo sabía que lo iban a matar no me acuerdo el nombre ahora pero en este caso Dave sí sabe que lo quieren matar porque le dice un rato a la mujer le dice ¿tú crees que yo he sido? y bueno la escena de Lady Macbeth en el libro hay un momento en que él le dice ¿no? le dice que ha matado a la persona equivocada y bueno arranca a decirle ellos saben cuánto los quiere papá bla 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 ¿no? y Anabeth Lady Macbeth dice acá she told me that o sea por por Celeste ¿no? por la mujer de Dave y estaba pensando ¿qué clase de esposa? dice esas cosas acerca de su esposo o sea alguien sin no sé sin sin tripa ¿no? o sea habla muy mal de ella ¿no? o sea prácticamente acá le dice Anabeth le dice que Celeste la llamó y y él le dice ¿pero por qué no me llamaste y me avisaste? y él le dice yo sabía no te ibas le dice ¿no? yo sabía que te ibas no soy tonta le dice y bueno prácticamente ella dejó que lo maten al tipo también o sea la novela lo que lo que todo el tiempo te da es que vives en una sociedad totalmente violenta tan violenta que hasta la que bueno yo no sé cómo mostrar la mujer de un asesino ¿no? pero este tipo sabía que le había estado en la cárcel por y bueno y no sé qué te puedo decir por ahí sabía esas cosas así que bueno no ella le le tira toda la onda ¿no? y le dice bueno ellos son los nosotros no somos los débiles ellos son los débiles nosotros somos este ellos son los habla de debilidad ¿no? acá también lo usa igualmente acá está me dijo acerca de David ella estaba preocupada que algo haya pasado y él le dice ¿por qué no me 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 maste? porque ellos son débiles ¿no? y dice todos son débiles pero nosotros no tú puedes este así como igual que Macbeth tú puedes ser el rey de este lugar ¿no? bueno y bueno la última parte que es cuando Celeste está por todos lados buscando a ese esposo ¿no? y le hace lo de la pistolita ¿no? al amigo que me dice no te voy a atrapar ¿no? y le dice bueno me vas a atrapar ya finalmente finalmente ¿cuál es mi mi humilde opinión acerca de voy a ver esta foto cha mi opinión es que el libro tiene un problema que la la que muere es mujer si hubiera sido un hijo el hijo de él un hijo muerto hubiera sido más fácil hacer una conexión falsa ¿no? porque si queremos hacer una conexión falsa crear una pista falsa creer que el amigo ha sido hasta el último momento que la policía descubre que no ha sido es más fácil de creer pero una chica si él tenía problemas lo habían violado entonces tiene más que ver con la homosexualidad pero en el libro no está para mí ese es el primer problema del libro y luego nada más el libro es muy bueno es muy leíble muy divertido o sea divertido en el sentido que es muy rápido es muy bueno bueno la película arrastra este error y arrastra dos errores más el otro es que Dave él la pega de loco y de monstruo y que ha matado a alguien porque si ha matado a alguien que no es poco un pedófilo pero no se habla que él tiene adentro un deseo pedófilo también que él está comenzando a tener atracción por los chicos que si es la novela en el guión no está y bueno también la película tampoco y luego el otro error es que si ya decíamos esto ya lo teníamos como un posible pedófilo y él tenía tan buena relación con su hijo y tan buena relación con la esposa de repente esto ya le ponía un poco más de peso para el miedo que pueda tener la esposa de que él lo ataque a ella lo ataque al hijo porque si no qué miedo puedes tener además Tim Robbins en la película no te da miedo el tipo está está tan mal que en cualquier rato se pone a llorar o sea no te da miedo es un tipo que me parezca que dé miedo y en el libro él lo describen como un poco débil tiene las manos en poner al niño como que es lo más afeminado de todos entre comillas entonces esos son los problemas que se arrastran y que en la película se sienten mucho el tener que usar a la esposa medio al pedo que tenga que acusar al marido con el con el que sabe que lo va a matar y después esté buscando al marido es muy creepy Lady Macbeth en el libro no es tan sexual es más se están viendo a las niñas por un por una pantalla las niñas están en el otro cuarto y pasan en la cocina en el guión pasan en el dormitorio y ella se pone muy sexual es más creepy todavía por lo general la gente casada con mi hijo no tiene sexo y bueno nada más eso es lo único que podría decir de esta película y bueno es una muy buena película no se puede negar pero no termina de cerrar no termina de cerrar porque es tiene es un híbrido un drama por un lado por otro lado un policial un policial que muy mal los policías y por otro lado una esposa que sin ninguna razón aparente le tira al marido que ya tiene problemas que necesita ayuda o sea en lugar de decir bueno llamen un psicólogo que lo mata con el amigo que lo maten entonces se jala mucho ¿no? mi humilde opinión hubiera sido que la víctima hubiera sido mujer hubiera sido hombre si hubiera sido hombre ya se hubiera ido por otro lado la novela pero claro se hubiera dado por el lado más homosexual y de repente los estándares de Hollywood y la sociedad pues lo ven como otra cosa ¿no? no sé